Hola compañeros, bienvenidos al BrotDiario Bueno, como no sé si habéis visto el vídeo de Frank pero bueno, vengo de desmontar submarino he metido unas piezas, bueno, unos esquejitos que están ahí al final, unas seriatoporas y unas montiporas por ejemplo, mirad, aquí, esta seriatopora de aquí y unas montiporas y bueno también he metido unas cherries para poner el acuario de Pedrito con los gupis que son los que no les van a hacer nada porque ya se he tenido varias veces y en el pico lo que hemos hecho hemos puesto la gorgonia y la verdad es que ha desplegado los pólipos y se le ve bastante bien si veo que empieza a flojear pues la vuelvo a poner al acuario grande y ventilado aquí tenemos a los gupis están muy bien estamos aquí matando las las cherries y aquí la colisa hembra que ya se está recuperando bastante y ahí está la colisa macho que vino muy delgada como podéis ver pero bueno, poco a poco ya le iremos cebando un pelín por lo demás todo correcto bueno compañeros un vídeo muy corto hoy hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos mirad como la nueva ya la que ya estaba ya no la machaca me alegro se ve que la he plantado cara cortando ya no la machaca ya no la machaca